que es el último caso que se ha dado a conocer y es el segundo gran caso importante de grandes evasores, por decirlo de algún modo, porque el caso Tremols, Payero, fue el primero por un monto estimado por la propia DGI en 9 mil millones de pesos aproximadamente. Este caso es de 2 mil 168 millones de pesos. Las estimaciones de evasión fiscal que le atribuye la Dirección General de Impuestos Internos. Hay que aclarar además que esto ha sido puesto en manos de las autoridades del Ministerio Público y el órgano persecutor, en este caso, ha sido el Ministerio Público. La Fiscalía del Distrito Nacional ha sido la que ha procedido con el apresamiento y sometimiento a la justicia. está pidiendo prisión provisional en lo que se presenta el expediente acusatorio en contra de los hermanos Tupuy y Barceló. En este caso, el juez José Alejandro Vargas, el juez de la atención permanente, decidió conocer esta semana, creo que el próximo miércoles, miércoles, jueves, no, el jueves, el proceso de oficializar la prisión provisional de estas personas. Sí, porque si se pasan las 48 horas vendría el tema del habeas corpus y esas cosas. Bueno, yo insisto en lo siguiente, yo creo que es importante, no se ve así de pronto, ¿verdad? porque parecería un ejercicio más de una autoridad de perseguir a alguien que ha incumplido la ley o ha cometido un ilícito, esa es la acusación. Pero creo que se está sentando un precedente muy importante. Hacía muchos años en que no había casos de requerimiento a evasores grandes. Y de hecho esa era la queja de mucha gente, que las autoridades clausuraban, tú recuerdas antes tiendas que vendían asuntos de celular, pequeños negocios, pero en este caso ya van en dos ocasiones en que son grandes empresarios. El caso que pasó con Los Tremors y ahora con Dupuy Barceló. Y eso es importante que se envíe ese mensaje. Tenemos entendido que hay algunos que están poniendo la barba en remojo. Sí, porque eso es un proceso que se da, incluso hay que decir que la DGI no es que actúa ahí como para sorprenderte de pronto, sino te advierten. Te advierten, me da, si hay algo que no encaja entre lo que tú declaras y lo que pagas y lo que es tu volumen de negocio, se te hace la advertencia. No, por eso tiene ya... Hay un procedimiento. Tiene meses, Gustavo. Por eso. En la investigación por parte de la Dirección General de Impuestos Internos y en el conocimiento que los propios perseguidos e investigados tienen de lo que está haciendo la DGI para determinar... Y que debieron dar respuesta y si no hay una respuesta satisfactoria, entonces se procede. Sí. Y eso es importante, el precedente que se está dejando sentado. Los Dupuy y Barceló no se enteraron ahora de que la Dirección General de Impuestos Internos le está investigando y está determinando la naturaleza de su ilícito fiscal. Es decir, ellos desde hace tiempo le notificaron, recabaron información, le dieron más o menos una información sobre el monto de la evasión y es seguro que se propuso algún tipo de acuerdo antes de que esto se hiciera público. Porque además no se hace público un caso de ilícito fiscal sin que previamente se haya producido algún tipo de acuerdo. No, no, y que se va requiriendo. Si la otra parte responde, mira, si no hay acuerdo, le dicen entonces, mire, nada, usted no ha respondido satisfactoriamente. Las autoridades... La información que tenemos es que no es ese el volumen de su negocio, de su ganancia. Y se procede. El debate o la discusión se produce sobre el monto del ilícito fiscal, generalmente. Sí. Si las autoridades entienden que son 2.168 millones de pesos evadidos, entonces el imputado normalmente dice no, pero no puede ser, eso no llega tanto, tal vez son 400, 500 millones de pesos. Y entonces se busca un tipo de acuerdo. Ahora, aquí no ha habido acuerdo y creo que probablemente la razón por la que no ha habido acuerdo es que las autoridades normalmente en el pasado habían decidido no hacer público los datos de los ilícitos fiscal. Y no llevar el asunto a un pleito judicial. No, porque hay otro elemento de por medio, es la influencia de los imputados. Ah, sí, la notabilidad de la persona. Y dar las relaciones que tienen con funcionarios públicos y con políticos. Entonces, cuando tú evalúas y evalúas mal esos apoyos, es decir, te excedes en tu convicción de que te estás protegido, ocurren este tipo de cosas. Porque, en definitiva, si podían llegar hasta el presidente de la República y decirle al presidente, mire, presidente, la versión nuestra es esta, queremos que usted detenga esto, ya eso es otra cosa. Pero no es que ocurrió eso. No, 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 no. No, no, no. Tú estás poniendo un ejemplo, un escenario. Estoy poniendo un ejemplo. Que llegó a ocurrir en el pasado. En el pasado siempre ocurrió. Gente que entró. O tenía abogados muy cercanos a los presidentes que les arreglaban el mundo. Ya. Tú sabes que en el caso Tremol, por lo que luego ya se ha ido revelando, en el caso Tremol, pese a que las autoridades ubicaron el monto en los 9 mil millones de pesos, los Tremol estaban dispuestos a negociar y a pagar hasta 700 millones de pesos. Pero muy poco. Entiende. Entonces tú dices, bueno, espérate, ¿cuál es el asunto? Pero yo creo que ese es el apoyo político que ellos entienden que pueden tener. El gran aporte en este caso de la DGI y particularmente hay que decirlo de la gestión de Marín Díaz, es que se terminó el tiempo de las vacas sagradas. Mira, una cosa importante, Gustavo. Ayer la Asociación de Industrias de República Dominicana emitió un comunicado de apoyo a la Dirección General de Impuestos Internos, y en donde dice que hay un problema para el sector empresarial, que es la diferencia negativa que se establece de aquellos que evaden y tienen posibilidad de evadir respecto de lo que hacen negocios lícitos. Porque ellos dicen, nosotros estamos en un esquema de negocios lícitos. Ah, no, va forzado. No podemos tolerar ni permitir. Va forzado. Que los evasores fiscales... Eso es así. Claro. Entonces, el sector industrial de República Dominicana, con este tema del alcohol, que está vigilado y ha estado vigilado permanentemente. La Dirección General de Impuestos Internos tiene inspectores permanentes, que son los que manejan la llave del control de los alcoholes... Porque se supone... Que se utiliza en la fabricación de Ronix. Tienen grandes gravámenes a productos como el tabaco, las bebidas, ¿por qué? Bueno, porque no es un producto que la gente dice, bueno, es medicina, es alimento. Entonces, es más fácil ponerle un impuesto, aumentarlo. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que también quienes hacen comercio o quienes producen, a veces quieren algunos pasarse de listo. Mira, hasta ahora, Gustavo, no hay ninguna reacción de parte de las personas que están en prisión ni de sus familiares. Hasta ahora no han dicho... Públicamente. No han negado el ilícito. No, quizás están tratando de... Ni han hecho ninguna propuesta pública. Están tratando quizás de buscar algún tipo de acuerdo. O los abogados le están elaborando una estrategia y todavía no quieren hablar. Sin embargo, los propietarios de Ron Barceló sí han publicado en el día de ayer un comunicado a toda página, en todos los diarios impresos, y aclaraciones anteriores diciendo que no tienen nada que ver. Claro, no, no, porque ese pausa se les puede pegar a ellos por el apellido. Pero mira esto, ya tenemos que... No hay que recordar que históricamente ese ha sido un tema tremendo. Cuando hay una persona con poder económico, influencia política, aquí hubo un caso famoso, muy famoso, en el gobierno de los 12 años de Balaguer, comenzando, que fue en Santiago, una familia muy conocida, ¿verdad? Que tenía hoteles, que importaba asuntos de tejidos, que hizo saltar a un juez muy noble y muy bueno, que se sintió tan mal que casi muchos dicen que de una depresión años después murió. Porque él acudió al presidente Balaguer para decirle, esta gente me está presionando, me está intentando comprar, y lo que dicen es que son sus amigos. Y dicen que las respuestas que Balaguer le dio, indignó tanto a ese magistrado que él terminó renunciando, y se retiró de la vida pública, y la pasó muy mal. Bueno, ¿y quién era? No, no, no voy a decir el nombre porque no sé si su familia se sentiría bien. Te lo digo fuera del aire. Hacemos una pausa.